un tutorial mas señor aguilera este riff es de una canción que dice según es la hija del babó pero quien sabe si sea cierto pero esta muy bonita la muchacho y asi es el riff pero es otra historia que video este dia que faltan 7 suscriptores para los 447 trae un tutorial de la underside 821 con la santa fe clan la ley de mis nuevos zapatos esta en fa menor toda la melodia sumamente sencilla no creo que haya dificultad voy a leer un pedacito para que observen basicamente como es quien 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 me va a decir a mi que hacer carnal yo hago la ley de mis nuevos no soy nuevo en este juego oh 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 quien me va a decir a mi que hacer carnal yo hago la ley de mis nuevos yo hago la ley de mis nuevos no soy nuevo en este juego oh 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 aquí con la gente de la underside no somos nuevos siempre que salgo a la ley yo hago la ley de mis nuevos sin amores policia ni el alcalde ni el gobernador mis propias reglas nada mas me las pongo yo ok así son los 5 minutos de la melodia carnalitos fa menor primer traste la cejilla tercer traste cuarta cuerda quinta cuerda ok sumamente sencillo el rasgueo dos hacia abajo uno hacia arriba y muteamos ok sumamente sencillo despacito ok rasgueamos desde la sexta cuerda hacia abajo ok así es toda la melodía y hasta aquí tu puedes cortar el video porque es solamente lo que lleva el tono sin embargo si nos queremos quedar para practicar el tiro con chamfli va a ser de la siguiente manera bajeando quien me va a decir a mi que hacer carnal yo hago la ley de mis nuevos no soy nuevo en este juego oh 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 quien me va a decir a mi que hacer carnal yo hago la ley de mis nuevos no soy nuevo en este juego oh 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 ok va a ser así con el dedo meñique son dos hacia abajo dos hacia abajo hacia arriba y muteamos y luego va a ser va a ser como el traste tercer traste otra vez ok va a ser ok cuando hagamos esto ponemos la cejilla ponemos la cejilla y hacia arriba y muteamos otra vez otra vez one more time última vez ok entonces va a ser dos hacia abajo ok sumamente sencillo ok cualquier petición de melodías en el cajón de comentarios y si quieren tutoriales personalizados exclusivamente en whatsapp o por facebook ok adquieran la membresía aplican restricciones hasta luego carnalitos nos vemos en misa aúch piu